Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Desde el restaurante O.C. Estamos con su representante de comunicaciones. No tengo el apellido. Verónica. Noel. 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 Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Estamos con su directora de comunicaciones, Verónica Noel, probando una cerveza artesanal que es una de las características fundamentales de DOC que tiene tantas cosas hechas en Venezuela tan espectaculares que muchos ignorábamos. Por eso estoy gratamente sorprendido. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de probar Coronarias. Tiene un nombre muy sano. Sí, de hecho, sí. La historia es muy bonita. Ellos son cuatro amigos emprendedores, de los cuales uno de los padres de ellos es doctor, por lo tanto, el nombre de Coronarias. Bueno, pues está muy bien. Sí. Y la verdad que tiene un cuerpo esta cerveza impresionante y el sabor que me atrevo a decir que es afrutado. Sí. Ellos... Pensaron en que querían hacer una cerveza, como dicen ellos, de verdad, por decirlo de alguna manera, o no tropicalizada, más del estilo europeo. Entonces tienen varios sabores, tienen una gama muy amplia, además de tener dos cervezas que son exclusivas para restaurantes, que son la cerveza de Flor de Camellia y la cerveza de Sarrapia. Bueno, en esta oportunidad estamos probando una Pale Ale, como pueden ver, es una cerveza que tiene un cuerpo, como tú dices, que es bastante vense en copa, es limpia, es bonita, a pesar de ser artesanal y ser turbio, mantiene unos colores y es muy atractiva la vista y en aromas también. Lo que es espectacular, esta copa, vamos a tomar el nombre de nuestro productor, que además es realizador ahora, el señor Javier Monlaga, el nombre del señor Javier, que nos ha ayudado con este reportaje, esto me parece espectacular. Me alegra, esta cerveza va muy bien, con lo que vamos a probar próximamente. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela en su sección Observatorio Gastronómico.